No importa, cogen la misma bola y empezamos. Ahora los golpes cruzados hacia los conos. O sea, buscamos que la bola baje a los pies de nuestro compi. En movimiento, entren bien en calor, marquen los golpes flojos, flexionen bien las piernas. Bien, Ana. Dale, eso es. Vamos. Centrate en los conos, Esther. Ahí, eso. Vamos. Eso, suave, en movimiento, no estén paradas. Vamos. Dale, Ana. Va. No pasa nada. Vamos, vamos. Dale, Esther. Dale, desde ahí. En movimiento, Ani, no te quedes parada de pierna. Golpea y movimiento. Juga con los pies. Vamos. Vamos, vamos, chicos. Vamos. Eso. Eso. De dry. Dale, 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 Esther. Dale. Vuelvo. Vamos. De revés. De revés, Blas. Si se te pasa de aire. Vamos. Flojito. Que no llegue tanto a la valla. Eso. Que no pegue la valla, eh. Ahí va. Vamos.